Aplausos para Esteban esta noche y él nos va a cantar una bonita melodía Se llama A mi manera Gracias Si acercas ya, no esperes serenamente Y a ver, yo he sido así Te lo diré sin serenamente Vivir la intensidad Sin conocer jamás fronteras Jugué sin descantar Yo vivo de veras Amor Y un amor Para mí Fue importante Por ti Solo un amor Y lo mejor De cada instante Viajé y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Viviendo en tu cuerpo A mi manera A mi manera Seguí hasta el final A mi manera A mi manera Seguí hasta el final A mi manera 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 A mi manera